Pues la clave para elaborar un buen sushi está en el arroz. Nosotros tenemos un arroz de sushi vitasia. También la clave está en eliminar el exceso de almidón. Lo debemos lavar con agua fría. También en la cocción. Fuego lento al chup chup con el tiempo bien controlado. Un grano de arroz perfecto nos dará un sushi maravilloso. Gracias.